Duele por dentro No quiero quedarme solo nunca más No quiero perder a quienes amo más No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo No importa lo malo, la familia es más Duele por dentro Porque la sangre llama a toda costa Lleno de miedo De lo que pasa en las siguientes horas Y es que la familia es todo en la vida No sé qué haría sin ella Me siento confundido y en agonía De pensar en perderla No quiero quedarme solo nunca más No quiero perder a quienes amo más No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo No importa lo malo, la familia es más